Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando e invitándolos a ustedes al saludo a la aurora gloriosa y para eso está con nosotros el doctor Fernando Mancero, él es expresidente de Fundación Bienvenido Guayaquil y es el coordinador todos los años de este saludo a la aurora gloriosa. Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias a ti Karina por la invitación, siempre es un placer estar aquí. Cuando decimos aurora gloriosa no nos queda nada más que pensar en el poeta José Joaquín de Olmedo, en esa luz amable que raya en el oriente, cada vez más luciente con gracia celestial. Esa es la aurora plácida que anuncia libertad. ¿Nos estamos refiriendo a esa misma aurora gloriosa? Nos estamos refiriendo a la misma, así es. Así que como casi todos los años he vuelto por acá gracias a tu invitación, a invitarlos a compartir este acto, para no decirle evento, este hermosísimo acto de amor a la ciudad. Otras veces hemos estado conversando en sí de la independencia de Guayaquil, pero este año es dedicado más bien a la historia de cómo se desarrolla, de cómo nace este evento tan lindo que sucede en la madrugada del día 9 de octubre, todos los 9 de octubre. Así es, todos los 9 de octubre nos han tocado días en los que no ha sido feriado, sino que son días laborables, sin embargo, de lo cual los guayaquileños hemos estado presentes antes de las 5 de la mañana, ahí en el monumento a la fragua de Vulcano, entre la gobernación y el municipio. ¿Desde cuándo y a quién se le ocurrió levantarse temprano un 9 de octubre y decidir hacer una aloa a la aurora gloriosa? El saludo a la aurora gloriosa, el primer saludo a la aurora gloriosa se dio el 2009, el 9 de octubre del 2009, gracias a la feliz idea de un soñador como es nuestro actual presidente, Roberto Parra. Presidente de Fundación Bienvenida Guayaquil. Presidente de la Fundación Bienvenida Guayaquil. Y en forma muy romántica, más que descabellada, se imaginó que los ciudadanos deberíamos congregarnos para recibir el amanecer, así como recibieron nuestros patriotas, nuestros próceres en su momento. Que fue justamente una madrugada del 9 de octubre que ya amanecíamos libre después de haber fraguado esto durante ocho noches, ocho días. Exactamente, incluso la primera vez aún no se llamaba así, ya a partir del año siguiente se llamó propiamente el saludo a la aurora gloriosa. El saludo a la aurora gloriosa. En aquella ocasión incluso, y muy lamentablemente no pude asistir. En el 2009, o sea la primera vez tú no estuviste. En el 2009, yo no estuve. ¿Por qué no estuviste? Bueno, es un poco vergonzoso aceptarlo, pero me quedé dormido. Horror, que es más o menos lo que le sucede a mucha gente cuando dicen, este año yo sí voy a ir, porque tenemos algunas historias de gente que se quedó dormido. La primera ocasión fue a las 4 de la mañana, entonces claro, era un poco más difícil, pero desde entonces lo estamos haciendo a partir de las 5 de la mañana. O sea que a las 5 de la mañana se empieza este programa. En el 2010, entonces ya creció un poquito más. En el 2009 y 2010, con esto de las redes sociales, se logra contarle al mundo. Y por ahí yo me entero en California y dije, no, cuando esté en Ecuador en algún momento voy a aparecerme. Así que la verdad es que fue muy lindo, muy lindo para mí. Es emocionante esto de ver el sol rayar el 9 de octubre y cantar el himno al 9 de octubre, en el momento en que sale el sol. Realmente es un acto que yo lo llamo, en el que se produce una catarsis. Todos los hoyaquileños que hemos cantado desde niños, saludemos gozosos en armoniosos cánticos, y ver esa aurora, la aurora prácticamente corporal, verla ahí realmente es una cosa que a uno en la primera ocasión, más que todo, lo sobrecoge enormemente. Entonces, es lo que yo siempre digo, quien va una vez ya no deja de ir. Por eso cada vez nos reunimos más. Y cada vez con más y más cosas que hacer. En ese 2011, en vista que yo tenía mis vestidos ya hechos para escenario, para mis asuntos de poesía, tenía un vestido celestí blanco y me aparecí con un vestido celestí blanco a las 4 y media de la mañana. Estuvimos una dama con traje de época. En esa ocasión asististe tú por primera vez y asistió por primera vez, pero solo el arquitecto Parcio Alcastro. Y se emocionó. Se emocionó muchísimo el que verdaderamente, pienso yo, es un patriota. Y ya para el siguiente año, el 2012, nos llevó un grupo de cuerdas, de violines, para entonar el himno al 9 de octubre. Fue realmente hermoso. Y hablando de quedarse dormido, el cantante Egberto García se quedó dormido en el 2011, pero sí se apareció en el 2012 vestido de José Joaquín de Olmeda. Sí, sí lo recuerdo, fue muy bonito. Y ya ese año se comenzaron a juntar más damas con vestidos colombianos. Ese año, el diario Expreso de Guayaquil, sin que nosotros sepamos, de hecho el maestro Vlado, nos había hecho unas fotos, nosotros no sabíamos, unas fotos maravillosas, espectaculares, que el día siguiente cubrieron las dos primeras planas del diario Expreso. Eso fue para nosotros una catapulta, por decir así, porque fue visibilizada, para la ciudadanía nuestro evento. Y qué hermoso, porque también para los medios de comunicación era algo cívico de poder transmitir desde tempranito, desde las 5 de la mañana, cuando normalmente lo que tenían que hacer era esperarse a que empezara el desfile, tipo 9 o 10 de la mañana. Somos el primer evento del 9 de octubre. Es difícil que nos ganen en ese sentido, porque nosotros lo hacemos a esa hora de la madrugada. Somos el primer evento y quizás, en modestia aparte, decirlo más espiritual. Solamente unas flores, una corona de flores que llega desde la logia amazónica nos gana, porque lo ponen desde la noche anterior. Sí, sí, sí. Es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos con más de la historia del saludo a la aurora gloriosa. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con el doctor Fernando Mancero sobre la historia del saludo a la aurora gloriosa y aprovechando para invitarlos a ustedes que nos acompañen en la madrugada del 9 de octubre, todos los 9 de octubre, en el Monumento a la Fragua de Vulcano, ¿se llama? Así es, así se llama. Es parte de la plaza de la administración y queda entre la gobernación y el municipio. Justo al pie del río Guayas, podemos ver el río Guayas. Es totalmente histórico porque alrededor, a pocos metros, estaban diferentes cuarteles que fueron tomados por los patriotas. En ese 1800. En 1820. Ahora, 2013, ya se nos junta Melvin Hoyos, el director de Cultura, invitamos a Gloria Gallardo para que esté también con nosotros. Ay, cada anécdota, ese año llegué en moto. Eso se necesita, otro programa de televisión para contar por qué yo llegaba en moto. Y ya parciba el Castro con su orquesta. Sí, él como ya se había emocionado mucho de esto, llega con la Orquesta Sinfónica del Colegio República de Francia. Entonces, ya tuvimos mayor gente, ya de hecho, ahí, aparte, pues, desde luego, de las autoridades que asistieron. Y también tuvimos, gracias a la gestión de los voluntarios, el contacto con la televisión francesa. Sí, France Sank, el Canal 5 de Francia, vino a Ecuador, hizo un pequeño documental justamente sobre este saludo a la aurora. Sí, sí, les llamó muchísimo la atención, estaban recorriendo el Ecuador y vinieron a Guayaquil justamente para cubrir el saludo a la aurora gloriosa. En 2014, Marta Rosales es la maestra de ceremonia, la soprano Astrid Hachi canta, se incorpora, el doctor Francisco Huerta dice unas palabras, y así va creciendo y va creciendo. Sí, tuvimos el apoyo y el concurso de personalidades de la ciudad cada vez más. O sea, pienso que se dieron cuenta que aquí no existía, en realidad, un sesgo político ni ningún tipo de intereses. Si no existía nada más el deseo de acrecentar el civismo y el amor por los valores de nuestra ciudad. Porque si bien que está invitada gente del municipio, en realidad es coordinado por este grupo cívico, y está invitada gente de toda la ciudadanía, pero la que organiza es una fundación civil independiente, sin ningún tipo de tinte político. Para el 2015, esta misma organización civil independiente, sin tintes políticos, que se llama Fundación Bienvenido Guayaquil, hace una investigación sobre los trajes que se usaban a fines de 1700, comienzos de 1800, y como obviamente no es que había Facebook en esa época, entonces los trajes se demoraban y se quedaban de moda decenas de años a veces. Y con eso se llega a dar con información sobre el faldellín de Guayaquil. Sí, sí, en aquella ocasión encargamos a un grupo de investigadores de la fundación hacer un informe y un estudio sobre los trajes que se usarían en la época de la independencia. Como bien has dicho tú, en ese entonces no existía una dinámica de modas de cada año, el asunto era bastante más lento, y encontramos que como particularidad y afines de la colonia, las damas guayaquileñas usaban un traje llamado faldellín. En base a cuadros antiguos y a descripciones que hacen los viajeros, sacamos nuestra versión del faldellín. Esto no quiere decir que sea infalible nuestra descripción, pero es una manera de tratar de sacar a flote y visibilizar muchas cosas que de nuestra ciudad antes no han sido visibilizadas. Que no eran visibilizadas. Entonces se encuentra un óleo de una dama, incluso con su empleada, ambas vestidas con el faldellín de Guayaquil. El óleo está particularmente pintado en rojos y negros, pero el maestro Alejandro Elías hace una creación en celeste y blanco. Sí, el maestro lo hace porque existe un antecedente, ya que las damas guayaquileñas cuando reciben a Bolívar, cuando llegó acá, lo reciben vestidas de celeste y blanco, y le gritan, viva Guayaquil independiente. De tal suerte que estos colores, que las damas incluso ahora lo usan profusamente, no es por una ocurrencia moderna. Eso desde la época de la independencia, las guayaquileñas, como una expresión de... De rebeldía tal vez, incluso. Sí, de rebeldía, de autonomía, de patriotismo, de todas estas cosas hermosas que se llevan en el corazón, lo hicieron. Y es así que el maestro Alejandro Elías se queda año a año aportando y termina con unos óleos y unos acrílicos maravillosos de la musa de la historia, y me parece que es la musa de la libertad. Hasta entonces ha hecho, hasta ahora, ha hecho dos cuadros. El primero que fue la libertad, lo hemos bautizado la aurora, y luego Clio, la musa de la historia. Qué lindo. Así que ese cuadro, que es un formato muy grande, preside el acto. Y aparte de eso, justo como en el 9 de octubre, los ciudadanos de Guayaquil de 1820 se levantan con este repique de campanas de la catedral, de las iglesias, diciendo somos libres, se hizo una coordinación con la catedral de Guayaquil para que se repicaran las campanas. Pues sí, quisimos que sea así, porque a esa hora no tocan las campanas, porque la gente se despierta. Pero fuimos, hay tantas cosas que contar, y todas muy hermosas. Fui a hablar aquello, y resulta que estaban dañadas. Imagínese. Todas las anécdotas que podemos seguir conversando, pero es momento de hacer otra pausa en ese análisis arte y cultura. Les pedimos que nos acompañen este 9 de octubre de madrugada, 4 y 45, 5 de la mañana. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, mesa de análisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando con Fernando Mancero sobre el saludo a la aurora gloriosa y esta historia de cómo una idea cívica se convierte en algo tan maravilloso como lo que podemos ser testigos todos los 9 de octubre a las 5 de la madrugada. En 2011 se junta Nelson Gim, presidente del Comité Cívico Procentro de Guayaquil, con sus voluntarios en el 2014. En el Jacinto Velázquez da una conferencia, una miniconferencia en el 2015. Bonil, Carla Morales se juntan en el 2016 junto con Rosamelia Alvarado. Gustavo Riva y Neira junto con Martita se convierte desde el 2015 en el icono maestro de ceremonias. Y aparte de eso tenemos al maestro James Strauss, el coro Más Ciudad, la Academia Naval, Almirante Ellingworth, que hacen un toque de trompetas. Sí, un silbato marinero. ¡Qué maravilla! La República de Francia y este año tengo entendido que se están haciendo las coordinaciones con Blue Box para hacer mapping. Son esas cosas, esas bendiciones que uno recibe y uno de los colaboradores, Antonio Carrosini de Blue Box, nos había colaborado incluso haciendo publicidades y todo esto. Y este año, dado su diversificación tecnológica, nos va a colaborar con un mapping que se va a realizar sobre la fachada norte del Palacio Municipal. El mapping, estamos hablando de estas luces que se ponen sobre un edificio. Así es, sí, sí, sí. ¿Te imaginas qué maravilla? Porque lo que podemos vivir en ese momento es el patriotismo, de leer la proclama de la libertad, de escuchar el himno y cantar el himno en el segundito en que está saliendo la luz del sol, el himno al 9 de octubre. También hay bailes folclóricos con Lluber Segarra, con su grupo de baile que también... Reminiscencias. Hay que remarcar que todos los actores, por decir así, que participan en el saludo a la Aurora Gloriosa, lo hacen por amor a la ciudad. Aquí nadie cobra. El presupuesto es muy pequeño. Por no decir nulo. Por no decir nulo. Hay que gastar, sí, algunas cosas, pero básicamente lo hacen por voluntad propia. Todas las personas. ¿Y qué pasa después de que se saluda a la Aurora Gloriosa? Porque estamos hablando que se termina esto más o menos que 6 y 40 de la mañana, tal vez. Sí, sí, sí. Bueno, terminamos la parte formal. El año pasado incluimos fuegos artificiales, que salió muy bien. Y entramos a lo que llamamos el júbilo guayaquileño, en que ya nos entregamos al festejo y a la felicidad de nuestra libertad. O sea, es un baile de vals que se hable, que termina en un júbilo guayaquileño y después seguramente algún desayuno en algún lado. Bueno, sí, en grupos nos repartimos y vamos a desayunar muy guayaquileñamente. Algunos incluso se van a buscar un encebollado por ahí. Para este año, tal vez, tengo entendido que tenemos los invitados que van a estar colaborando, entre otros, ¿quiénes no más se ha pensado? Bueno, distinguidas personalidades de la ciudad, tenemos la oradora de fondo, va a ser la señora Tania Tinoco, conocida periodista. Vamos a tener historiadores, hombres de empresa y gente de cultura que nos va a acompañar en esta ocasión. ¡Qué maravilla! Entonces, aprovechamos para invitarlos a ustedes que están en todo el Ecuador, que tomen ventaja de que este Ecuador es tan chiquito que en cuestión de 3 horas, 8 horas, 10 horas ya pueden estar en Guayaquil, para que vengan y visiten Guayaquil y vivan con nosotros. Saludo a la aurora gloriosa a las 5 de la madrugada. Repíteme de nuevo, ¿cómo se llama el monumento? El monumento a la fragua de Vulcano. ¿Y que queda en dónde? Queda en la plaza de la administración, entre la gobernación y el municipio. Algunos le llaman entre la UARTES y el municipio. Entre esos dos palacios municipales, el palacio municipal y el palacio de la gobernatura en Guayaquil. Así que ojalá que nos puedan acompañar. Fernando, ese día te hemos visto a veces vestido con cotonas, otras veces te hemos visto con tostadas, que es el sombrero que se usaba en Guayaquil. ¿Cómo van normalmente los caballeros vestidos? Bueno, normalmente recomiendo que vayan de ropa clara, pero si se puede ir los caballeros con cotona o un terno blanco o quizás beige, es mucho mejor. Las damas, si pueden hacerse un traje de época, sería fantástico porque en realidad dan muchísimo realce al acto. Y que no están solas porque ya a este punto ya son a veces más de 10, 15 personas y no es más con estos trajes. Si les hace falta asesoramiento, pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, Bienvenido G-Y-E. Bienvenido G-Y-E. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Fernando Mancero por estar con nosotros, por contarle a Ecuador entero lo que hace un grupo de gente cuando quiere en realidad subir ese civismo. Gracias a ti Karina y gracias a la Universidad Católica por la oportunidad. Seguro. Y gracias también a ustedes por acompañarnos desde sus casas, desde sus trabajos. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez, este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.